Bienvenidos, esto es cocinando paso a paso y hoy voy a mostrar como preparo esta copa de parfait de frutas y muesli o granola que va armado todo por diferentes capas y queda muy rico y esta bueno para el desayuno, para la merienda, asi que vamos con la lista de ingredientes y con la preparacion, y esta es la lista de ingredientes, yogur, pueden utilizar el que tengan, el que mas les guste y lo mismo con las frutas, vamos a utilizar una copa asi bastante grande o un vaso grande que tengan, y lo primero que tenemos que hacer es pelar todas las frutas, pelarlas y cortarlas en rodajitas bien finitas que nos van a servir despues para decorar, ya tengo listo el kiwi, la banana y aqui estoy cortando en trocitos la nectarina, o durazno tambien le va bien, y una vez que tenemos todo listo y toda la fruta cortada vamos a empezar a armar el parfait de frutas y muesli, para comenzar pongo una capa de yogur, aqui estoy utilizando yogur de frutos rojos pero puede ser yogur griego tambien le queda muy bien, o el que les guste, despues ponemos una capa de muesli, yo estoy utilizando muesli con frutas, luego la nectarina, despues otra capa de yogur y asi vamos a ir armando el parfait hasta llegar arriba de todo, vamos a decorar un poquito con las rodajas de banana, mas muesli y mas yogur de frutos rojos y ya por ultimo para terminar ponemos las rodajitas de kiwi asi que se vean desde fuera de la copa, un poquito de mermelada de frutos rojos y por ultimo se puede poner miel o caramelo liquido, yo le voy a poner caramelo que me gusta mas, y ya tenemos lista la copa de parfait de frutas y muesli, si te gusto dale like, suscribite para ver mas video recetas, un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!